Quizá, amigos, te pase como a mí, años 80 y muy inicios, siendo un crío, un programa de divulgación sobre libros para niños, ¿eh? Menudo milagro. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Alguien a lo mejor está atareando conmigo, me acuerdo perfectamente. Y es que los libros, yo por lo menos recuerdo que en aquel tiempo no había muchas cuestiones polémicas sobre los cuentos que venían desde el siglo XVII y ya sabíamos que contaban cosas a veces aberrantes y de otra época, porque por algo eran del siglo XVII o del siglo XV, no de ahora. Lo que está pasando con los libros malditos de hoy es que todo es como un continuum y cualquier cosa irrita, aunque dé igual la época donde haya ocurrido. Todo se lleva a la hora. Juan Soto Ibar, nuestro bibliotecario, plantea una cuestión que en Estados Unidos ha sido incendiaria. Incendiaria. Aparentemente no hay nada extraño. Y de nuevo, esa ley, número uno, pero ha sido censurado. Ha habido problemas. Una novela que se llama Tierra Americana porque es ahora mismo una bomba a favor y en contra en el país de las barras y estrellas. Pues como todo lo que está en Estados Unidos acaba llegando aquí, es bueno adelantarse, ¿no? Vamos con la biblioteca. Juan Soto Ibar, el bibliotecario, ¿eh? De la Biblioteca de los Libros Malditos. Usted tiene que poner unas gafas así grandes. Una pipa. Bienvenido como siempre, amigo. Muchas gracias. Bueno, decíamos, aquí se vuelve a repetir esa curiosa paradoja. Un libro que evidentemente si Juan entra de aquí es porque está sufriendo esa censura y de pronto polémico número uno en el New York Times. Ahí tenemos otra vez el efecto. Bueno, este es un libro muy interesante porque nos va a permitir hablar, ya hablamos hace unas semanas de la corrección política que va a aparecer continuamente, ¿no? En estas polémicas, ¿no? Pero el caso de Janine Cummings, que es la autora de Tierra Americana, American Dirt, es bastante espectacular. Yo trabajo en estos barrizales. Siempre estoy muy atento a estas cosas. Vamos, casi te diría que me pirra, me pirra, me pirra. Sí, sí, me tira. Este es de los que me han sorprendido, ¿vale? Cuando yo empecé a leer sobre esta polémica, pensé que sería una cosa pequeña. Pensé que sería una cosa pequeña. Pero empezó a crecer, a crecer y a crecer y a crecer y acabó convirtiéndose en algo realmente grande. De nuevo, de nuevo, no lloremos el destino de este libro. Es un libro maldito por las cosas que dicen, por los males que dicen que produce este libro en sí mismo, ¿no? Es un libro maldito en ese sentido, pero no es un libro que se haya conseguido censurar. Es un superventas. Tenemos la edición española aquí. En América fue también muy bien. Pero fíjate cuál era la acusación. ¿Y qué es lo que ha manchado tanto el libro como el nombre de su autora, ¿vale? Que eso también es otra de las leyes. Vamos a empezar con las leyes Ibarz. La primera es, libro censurado suele catapultarse al número uno. Pero la segunda ley termodinámica de los libros malditos de Ibarz sería, ojo, porque por mucho que haya habido un éxito, ese autor va a quedar enfangado por una serie de polémicas que van a perseguir en cualquier acción, conferencia, prensa, tele. Yo te lo voy a decir esto, te lo voy a explicar muy esquemáticamente y vas a flipar. Y va a flipar quien nos esté viendo. Janine Cummings decide escribir una novela en Estados Unidos. En el momento de Trump, además creo que la novela es de 2016, 17, empezó a escribirla en esa época, ¿no? En el momento de Trump, con lo del muro, con las cosas que se decían sobre los mexicanos, etc. Esta persona decide escribir una novela protagonizada por un grupo de migrantes mexicanos que cruzan en el tren este La Bestia por México para dar el salto a los Estados Unidos, ¿no? Los protagonistas son unos mexicanos que huyen además del cártel... Janine Cummings escribe una novela donde el lector va a empatizar necesariamente con el mexicano que cruza la frontera. ¿Y entonces? Y te preguntarás, ¿cómo es posible que con estos mimbres la acusaran de racista? ¿Cómo? ¿Hasta el punto de pedir que se retirara el libro? ¿Hasta el punto de atacar a las personas que defendían el libro? ¿Hasta el punto de llenar de infamia, de insultos a la autora? Bueno, porque hay una palabra mágica en los últimos años en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, por desgracia, empieza a llegar aquí, que es apropiación cultural. Según la apropiación cultural, una persona blanca como Janine Cummings no tiene derecho a escribir la experiencia de los migrantes mexicanos. Madre mía, el melón que acabas de abrir. Es decir, en este mundo de la corrupción política, en los libros malditos, entra otro concepto. Tú, si no estás dentro de ese colectivo, no puedes hablar de ese colectivo. Exacto. Esto de la apropiación cultural empieza a hablarse en estudios de antropología, en la parte, digamos, en el postcolonialismo, cuando autores, y muy interesantes, hablando de esto de la apropiación cultural, hablan, por ejemplo, de cómo el productor de Elvis cogía de la música negra, que estaba entonces censurada, y esta sí, realmente censurada, perseguida, etc., como todos los negros en Estados Unidos, ¿no?, en la época, y se los daba a Elvis para venderlo a los blancos, ¿no?, era como los blancos con la gran industria roban cosas de los sonidos, del blues, del jazz, etc., ¿no?, porque la chica, la adolescente blanca, que es la que tiene el dinero, no va a comprar un disco con la carátula de un negro, lo va a comprar con la carátula de Elvis de un blanco, ¿no?, entonces empieza a hablarse de la apropiación cultural como algo que hace la industria blanca, y que tiene sentido, tienes algo de lo que tiene sentido hablar en esa época en la que los negros están segregados, no se permite a los negros ir a las universidades, en fin, claro. Vale, ¿cómo eso se convierte en el pretexto para que una tienda de burritos en Portland tenga que cerrar porque la dueña es blanca? La acusan de apropiarse de una receta mexicana por poner a la... ¿Esto ha pasado ahora? Sí, sí, esto ha pasado. Esto ha pasado, esto ha pasado, y han pasado cosas mucho más alucinantes. ¿Cómo llegamos de eso que yo te estaba diciendo de Elvis, la industria, no?, ¿cómo se llega de eso a que una mujer ponga en internet fotos de la fiesta de disfraces para su hija de nueve años, en la que van disfrazadas las niñas de geishas japonesas, y esta mujer tenga que cerrar todas sus redes sociales y se pida su despido del trabajo por racista? ¿Cómo se llega de algo razonable a algo absolutamente disparatado, no? Bueno, en el caso del disparate tenemos esta novela de Janine Cummings. Según la actual acusación de apropiación cultural, que ya se ha desvirtualizado por completo de lo que en un principio los estudiosos del postcolonialismo sacaron a la palestra, ¿no?, Janine Cummings, con esta novela, está llenando de estereotipos al lector, está utilizando el dolor de los mexicanos para sacar un éxito personal, está empaquetando y vendiendo en su tiendecita de libros la experiencia de los mexicanos, y sobre todo, más injusto todavía, está quitando la voz a los mexicanos, como si el hecho de que ella publicara este libro impidiera que los autores mexicanos, mexicanos en español y mexicanos en inglés, los que viven en Estados Unidos, puedan también contar sus historias. Pero, Juan, me estará preguntando la gente, pero esto, esta especie de término apropiación cultural muy interesante, bueno, pues tiraría por la borda más o menos el 99,5% de las obras de la literatura universal. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Siempre hay dos fases en estas campañas de desprestigio. Contra esta novela, primero se dice, bueno, esta novela fue apoyada por Oprah Winfrey, que esta novela ha tenido apoyos muy importantes, esto ha sido solo una parte, los ataques que se han vertido contra ella, la novela ha seguido funcionando, ha seguido adelante, pese a que ya tiene el sanbenito de racista, la pobre autora, que además se interesó por las historias de los mexicanos. Después lo que hacen es decir que la novela es simplemente mala. Una novela que Stephen King ha defendido, una novela que grandes autores han defendido y les ha gustado mucho, después de que la acusación de apropiación cultural empiece a ser un poco ridícula, lo que dicen es que la novela simplemente es mala, es decir, que ella no ha estudiado suficiente sobre las costumbres de los mexicanos que vienen, no ha sabido transmitir... Sí, pero novelas malas puede haber 100.000, sin embargo atacan a esta por el trasfondo, ¿no? Ahí estamos, esta es la clave, ¿no? Bueno, si Janine Cummings ha hecho una novela mala, ¿qué problema hay con eso, no? Vale, pero la apropiación cultural, querido amigo, es algo que lo que hace, tal como yo lo veo, es destruir, no destruir, es levantar el muro de Trump, no en la geografía física, sino en la geografía cultural. Es decir, las culturas se llevan mezclando, obscenamente, desde el inicio de los tiempos. Ha seguido ocurriendo continuamente, unas culturas cogen de otras aquello que les influencia, ¿no? Bueno, el cajón flamenco, por ejemplo, el cajón flamenco hoy sería tachado de apropiación cultural, porque el cajón flamenco, que a nosotros nos parece la cosa más gitana del mundo, porque ya nos hemos acostumbrado a la presencia del cajón, lo mete Paco de Lucía, que es payo, en el flamenco y lo trae de Cuba y de Perú. Antes de Paco de Lucía, el cajón flamenco no se utilizaba. Bueno, pero con cualquier elemento artístico pasa lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues en el presente, el hecho de que un payo toque flamenco y meta instrumentos de culturas sudamericanas, centroamericanas, etc., hoy sería considerado por esta clase de personas un prohibitivo caso de apropiación cultural. Es decir, están intentando sembrar de alambre de espino las culturas, y lo están haciendo, lo peor de todo, con un discurso que pretende defender la diversidad cuando está haciendo exactamente lo contrario. Lo que nos está diciendo es, tú que eres blanco nunca vas a poder entender a un negro, tú que eres negro nunca vas a poder entender a un blanco. Y yo, fíjate qué ingenuo, pensaba que la cultura servía precisamente para eso. Exactamente para eso. Estoy pensando en la mujer de la tienda de burritos de Portland, que se habrá quedado todo el mundo con esas pequeñas viñetas, pero de la realidad están ocurriendo realmente y nos asombra, es un mundo enloquecido. Claro, estoy pensando yo en, no sé, en Ferran Adrián en su día con la cocina fusión japonesa o David Muñoz o quien sea, también se estarán apropiando de recetas que no son propias, casi trayéndolas de mundos que no les pertenecen, ¿no? Pero me estoy acordando, hablando, porque le tengo mucho afecto a Alberto Vázquez Figueroa, que él siempre decía, se ríe mucho y dice, soy un mal novelista y tengo 80 novelas para demostrarlo, y él se lo salvaba a Tuarej, él se lo salvaba a Tuarej. O sea, él mismo se habría apropiado de una cosa, él no es Bereber, ni Tuarej, ni nada. Bueno, pues en este momento de visión de algunos que hacen mucho ruido, yo creo que luego igual no son tantos, pero hacen mucho ruido, tampoco se permite. En Estados Unidos empiezan a ser demasiados y a ocupar cargos de cierta relevancia. En las universidades, por ejemplo, en muchas universidades ya hay un código que prohíbe que en Halloween los estudiantes blancos se disfracen de, por ejemplo, un jugador de baloncesto negro o gente de otras razas. Está prohibido. ¿Prohibido? Sí, sí, se ha expulsado, ha habido castigos contra estudiantes por haberse pintado la cara de amarillo para hacer de personajes de otras razas. Sí, sí, en Estados Unidos esto es problemático, es verdad que Estados Unidos es un país donde el racismo está profundamente... Pero nunca ha habido estos problemas hasta ahora, por ejemplo, con Halloween, digo yo, ¿no? Bueno, llevan unos añitos, llevan desde... bueno, el nuevo siglo ha traído muchos de estos problemas. Pero vamos a ver, es que por encima de todo, yo creo que, como decíamos hace unas semanas, es que cometen un gran error, porque si todos ocupamos solo nuestra casilla, si todos tenemos miedo a mezclarnos porque alguien pueda pensar que uno está robando algo por hacer un acorde distinto en la guitarra, es entonces cuando vamos a acabar en una sociedad verdaderamente racista, ¿no? En una sociedad donde cada uno está segregado por su color. Y solo puede comer de lo suyo, entonces. Bueno, ofrecer de lo suyo. Ofrecer de lo suyo. Claro, claro. Bueno, impresionante, Tierra Americana, el último libro maldito, vamos a decirlo así, pero habrá mucho más. No es que sea maldito, pero vaya usted a saber, La Casa del Arcado, Juan Soto Ibar, donde cuentas todo esto. Ahí cuenta lo del burrito, por cierto. Ahí cuenta lo del burrito, la Estátua de la Libertad con una soga, con una horca, ¿eh? Bueno, porque está muy bien, la editorial hizo muy bien la portada, porque ahora mucha de la censura nace de la libertad. Seguiremos. ¿Cuál será el siguiente libro? Yo ya tengo ganas de saberlo, de verdad. Juan Soto Ibar, como siempre. Muchos éxitos, muchas gracias, amigo. Y gracias por contarlo tan clarito, tan clarito y tan directo, que empieza a ser una rareza también, ¿eh? Y ya me contarás lo que te dicen de la sección, ¿eh? Venga, un abrazo. Un abrazo hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!